Grupo Oasis Y nuevamente contigo Oasis Musical Busco una chica como tu Para bailar la cumbia así y así Busco una chica como tu Que el baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tu Para bailar la cumbia así y así Busco una chica como tu Que el baile de la cumbia va a empezar Si tienes ese tiempo yo te llevaré A Pullidan, a bailar, a bailar Si tienes ese tiempo yo te llevaré A Veracruz, a la orilla del mar Si tienes ese tiempo yo te llevaré A Pullidan, a bailar, a bailar Si tienes ese tiempo yo te llevaré A Veracruz, a la orilla del mar Busco una chica como tu Para bailar la cumbia así y así Busco una chica como tu Busco una chica como tu Que el baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tu Para bailar la cumbia así y así Busco una chica como tu Que el baile de la cumbia va a empezar Si tienes ese tiempo yo te llevaré A Pullidan, a bailar, a bailar Si tienes ese tiempo yo te llevaré A Veracruz, a la orilla del mar Si tienes ese tiempo yo te llevaré A Pullidan, a bailar, a bailar Si tienes ese tiempo yo te llevaré A Veracruz, a la orilla del mar Soy Oye, pero que rico mami Sabroso Si tienes ese tiempo yo te llevaré A Pullidan, a bailar, a bailar Si tienes ese tiempo yo te llevaré A Veracruz, a la orilla del mar Si tienes ese tiempo yo te llevaré A Pullidan, a bailar, a bailar Si tienes ese tiempo yo te llevaré A Veracruz, a la orilla del mar Revilla Records La marca de los éxitos La marca de los éxitos